Hoy, como yo, el día 21 fue el aniversario de nuestra querida amiga Rosaleña Faiute, el mismo día de tiradientes, y por tanto, y otras más. Ella me pidió, y a Teresina Rocha también, me pidieron por cantar su música de un gran compositor francés que realmente renació en maio, no me acuerdo el día, voy a mirar las mis pesquisas. Se renació en maio de 1913 y murió en el año 2001, Jacques René. Yo amo Jacques René realmente junto con Asnabuta, que sean de los cantores, obviamente, Lípia, Rosaleña, sean de los cantores francés favoritos. No, no puedo olvidar tu compositor de… No me quito, no me quito que te vas a constatar. Jacques René, solo que Jacques René era Belga, fue el francés. Voy a cantar la mer de Jacques René. Para nuestra amiga aquí, en portugués. Nos amigas, pa' de todo. La mer, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!